Desde un pirata informático hasta el Chapo de Asia Bienvenido a Doctops Estos son los 10 más buscados del FBI Número 10 No mames, ah Rafael Caro Quintero está No mames, todavía es de los 10 más buscados Sim Yakubets Verde Ivercorp es un grupo ruso de piratería informática de los más notorios del mundo Ha estado en la lista de vigilancia del FBI durante años Y ahora están listos para acabar con su presunto líder Maxim Yakubets Maxim implementó dos de las piezas de malware financiero más dañinas a más utilizadas Que resultaron en decenas de millones en pérdidas y víctimas en todo el mundo Su operación internacional llevó más de una década, comenzando en mayo de 2009 Se han presentado cargos de conspiración, piratería informática, fraude electrónico y fraude bancario Pero a pesar de esto, Maxim está lejos de ser capturado El Departamento de Estado y el FBI anunciaron una recompensa de 5 millones de dólares A cambio de cualquier información que conduzca a su arresto Número 9 Ayman al-Sawahiri Uy, ese sí lo conozco Bueno, que chode Bueno, que chode Bueno, que chode Para derribar un grupo extremista hay que comenzar por la parte superior Por lo que el FBI está otorgando una enorme recompensa por este hombre Aunque se desconoce su paradero, algunos creen que se esconde en Pakistán Este criminal, conocido por haber sido la mano derecha de Osama Bin Laden, tiene un precio de 25 millones de dólares sobre su cabeza Número 8 Después de un par de años tras las rejas Y uno de los terroristas fundadores de la Yihad ¿Qué hizo? Lo dentro de grupos extremistas internacionales en el Medio Oriente Aumentando su larga lista de ideas delictivas El tribunal de Estados Unidos lo acusó de 53 cargos Desde extorsión hasta lavado de dinero Y un extenso expediente de crímenes violentos A pesar de ser considerado violento ¿Qué cabrón este tipo de gente que es muy buscada por el FBI ahorita? Pero hay videos de esas personas en frente de los medios Siendo escuchados con mucha gente, güey ¡Guau! ¡Qué loco! La mayoría, ¿ya viste? La mayoría están así Lento Era un hombre educado que anteriormente trabajó como profesor universitario Incluso con un doctorado en banca y economía Logró esquivar al FBI hasta que quedó en estado de coma Tras someterse a una cirugía en Beirut en 2017 Falleció en los 62 años El 6 de junio de 2020 Número 6 Jason Derek Brown Conocido también por los alias Greg Johnson, Harlan Johnson o John Brown Ha estado en la lista de los más buscados del FBI durante más de una década y media El 29 de noviembre de 2004 Brown presuntamente apuntó a un vehículo blindado Fue en una sala de cine Matando al guardia en servicio y huyendo con el dinero Luego de escapar, Brown se convirtió en el fugitivo 489 en la historia De ser colocado oficialmente en la lista de los 10 más buscados del FBI A los ojos de las autoridades, Jason se había convertido en un fantasma Se había mudado de Las Vegas a Portland, incluso a San Diego, antes de salirse por completo de la red Necesitados de la asistencia de los agentes públicos, se ofreció una recompensa hasta 200 mil dólares por información Y esa recompensa se duplicó en 2013 Número 5 Rafael Caro Quintero Como autor de un crimen mucho más brutal Verga, no mames, güey Este vato, la neta, nomás metió mota y ya Este hombre O sea, no es que diga, está bien Pero, o sea, guau Este hombre no solo era buscado por el FBI Sino también por la DEA Considerando que fue responsable de eliminar a la gente especial de la DEA Ah, puso toda la serie de narcos también Se mandó a la verga el doctor Ricky Kiki Camarena En 1985 Es considerado uno de los narcotraficantes más famosos de México Motivo por el que fue apodado como narco de narcos durante la década del 80 Es considerado uno de los padrinos del tráfico ilegal Es que mira, ahí te va Ese es el actual Bueno, hace un par de años Rafael Caro Quintero, güey Está muy cabrón que lo dejaron en libertad Y estuvo viviendo bien tranquilo, güey Como un par de años en su pueblito y todo el pedo Y hasta le hacían entrevistas de todo lo que hacía en ese entonces Y demás desvergues y así Ju, amigo Es un narcotraficante de aquí de México, de Sinaloa De los de la primera escuela La primera generación así Que le metió sabroso Que se hicieron muy conocidos Y llegaron a llamar la atención de la DEA y todo aquí en México Es de los primeros que hizo ese desvergue Y te digo, estuvo en libertad y todo chido Y de la nada lo volvieron a declarar culpable Y desapareció O sea, te digo, estuvo en su casa así en su ranchito un chingo de tiempo Le hacían entrevistas y todo No Legal de sustancias en América Latina Y sigue ocupando una posición de liderazgo dentro del cartel de Guadalajara ¿Todavía? ¡A la madre! Capo, ya había cumplido 28 años de una pena de 40 años de prisión por sus crímenes Pero un tribunal en México ordenó su liberación en 2013 Y ha sido una sombra desde entonces La recompensa por su cabeza es de 20 millones de dólares No mames, güey Número 4 Dawood Ibrahim Es uno de los mafiosos y traficantes de drogas más grandes de la India Es el líder de The Company Asociación identificada por el Congreso de Estados Unidos Como un sindicato del crimen Obtiene casi el 40% de su... Sí, fue jefe... Ese güey fue jefe del Chapo por algún momento Patrón del Chapo O bueno, trabajaron juntos, algo así La verdad, yo prefiero no hablar de esos temas Ya Muchas gracias Muchas gracias Pero su presencia se extiende por toda Asia Europa e incluso África Además de su imperio de tráfico, de la absorción interminable y el arreglo de partidos de críquet Se cree que Dawood fue una de las figuras claves detrás de un ataque en Bombay en la década de 1990 Verde En 2011, el FBI lo nombró el número 3 entre los 10 fugitivos más buscados del mundo La recompensa es de 25 millones de dólares Madre Número 3 Seechilov Este hombre es considerado el Chapo de Asia El ex convicto se ha movido entre Macao, Canadá, Hong Kong y Taiwán Sin ser capturado por las autoridades Seechilov y el sindicato multinacional del crimen Apodado a la compañía Osamgor En 2018, obtuvo ingresos de más de 10 mil millones de dólares Y esto fue solo por la venta de una sustancia ilegal ¿10 mil millones de dólares? ¿En ese año? ¡A la verga! Un artículo de noticias en junio de 2020 Declaró que las fábricas de Samgor Ubicadas en las fronteras de Myanmar, Tailandia y Laos Están protegidas por milicias privadas A pesar de la pandemia este año La producción y el tráfico de drogas sintéticas Continúa en niveles récords en la región Número 2 JCAG La policía Nueva Gales en Australia Anunció una recompensa de un millón de dólares por información Sobre el ataque hace cuatro décadas Del diplomático turco Sari Karijak en Sydney Se trató del primer ataque internacional por motivos políticos En suelo australiano Sari Karijak fue asesinado por una organización Llamado JCAG Órale Los hombres primero dispararon contra su guardaespaldas En Ginceber Y luego contra él matándolo al instante Sari Karijak Número 1 Bonnie Parker y Clyde Barrow Son símbolos de la cultura pop y el cine Pero no olvidemos que también son posiblemente Los forajidos más famosos de la historia Bonnie y Clyde capturaron la atención de la presa estadounidense Y fueron considerados como enemigos públicos Entre 1931 y 1934 Su interminable juerga de crímenes Los señaló como los sumaleantes más peligrosos Y notorios del medio oeste de Estados Unidos La recompensa por estos maleantes era de 20 mil dólares Que en esa época era bastante dinero En 1934 Fueron emboscados y abatidos en una carretera Estos ya no son buscados De Calaparroquia de Bienville y Luciana Se caracterizaban por tener un gran amor Y siguieron unidos hasta el momento de su muerte Estos ya no están en la lista, ¿sabes? O si están, o sea, si ya se murieron ¿Para qué lo siguen teniendo en la lista, güey? Ay, Dios mío bendito Dios mío bendito